La vibración de mi iPhone no funciona. Si tienes este problema, para solucionarlo hay una opción que quizás que tengas desactivada. Lo que tienes que hacer es entrar en ajustes y ahora primero, lógicamente, seguramente lo tengas activado, pero vamos a asegurarnos. Aquí en sonidos y vibraciones, esas las tendrías que tener activadas. Ahora salimos de aquí y ahora te vas a ir a accesibilidad. Una vez que estés en accesibilidad, tienes que irte a tocar. Cuando estés en tocar, tienes que bajar y como ves aquí hay una opción que es que esta desactiva todas las vibraciones en el iPhone. Prueba a activarla y ahora prueba a ver si tu teléfono vibra, ¿vale? Es más, yo cuando le doy un pequeño toque, noto una vibración. Si ya por cualquier cosa aún así no vibra, puede ser que el teléfono esté estropeado. Espero que te haya servido el vídeo. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios que te voy a intentar ayudar y te agradecería que miraras los vídeos que tengo en el canal, dado que son de móviles y aplicaciones. Echar un vistazo, quizá alguno te enseñe algo nuevo. Y si te suscribes y me dejas un me gusta, mejor que mejor. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!